Buenos días. Nuevamente con un tutorial, pero este es más específico. Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente con un tutorial, este va a ser sobre el tema de la rotulación. ¿A cuántos niños no les gustaría poder escribir así cuando hacen sus carteleras? O así. O esta que es más sencilla. O cualquiera de estas. Y a veces piensan que no saben porque piensan que esto es para gente que sabe escribir y su especialidad es la escritura. O esta que se ve tan compleja y podemos ver cómo es de sencilla. Simplemente hay una cantidad de linecitas de adornos que pareciera que la hacen más compleja. O esta que es exageradamente sencilla. Mira el truco. Todas las líneas están entre dos líneas horizontales. Perdón. Todas las letras están entre dos líneas horizontales. Mira que ninguna letra se sale hacia arriba o hacia abajo. Todas conservan la misma altura. Obviamente hay unas que tienen el palito que sale hacia arriba o hacia abajo. Pero aún así hay otra línea que conserva la continuidad de todas sin que se salgan de allí. Vamos a hacer un ejercicio que es mucho más sencillo especialmente para los niños de sexto, séptimo y octavo. A todos desde la primaria o el jardín preescolar nos enseñaron a hacer bolitas. Vamos a ver qué hacemos. Y vamos a tratar de que ninguna bolita se salga de esas dos líneas. que no quede más grande, pero tampoco más pequeña. Hagamos nueve. Y la nueve la hacemos doble. Ahora vemos por qué. Y hagamos otras seis por si acaso nos queda faltando. Y vamos a fijarnos que todas sean del mismo alto, del mismo ancho. Aquí ya me falló una, mira. Aquí quedó más pequeña. Pero para el ejercicio vamos a continuar. Bueno, dejemos allí. Cierto que a ustedes también les enseñaron en el preescolar a hacer palitos. ¿Qué tal un palito? Fácil, ¿no? O uno que salga hacia abajo. O que salga hacia arriba. O dos punticos que salgan hacia arriba. O hagamos de los común y corriente. Que están abajo. Ah, pero también he dicho palitos en diagonal. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Y si ya hacen unos a la izquierda, también se hace uno a la derecha encima de él. O uno en diagonal que se salga de los renglones. Bueno, dejemos allí a ver qué pasa. Bolitas y palitos. Ahora yo voy a repintar con un marcador una parte que me interesa. Esta bolita la voy a repintar. Y le hago esto. A B C D No pienses todavía que es abobadita. Vamos a ver qué es lo que sale aquí para que te pongas con... A ese D E F G G Ya vas a ver tan bonito que queda esto. G H I J K L Si hacemos dos juntas, L M Te dije que había hecho aquí dos junticas, M Y que luego te explicaba que era M N O P Q R Ah, y sigue la S Hagamos la S Aquí Una diagonal Hagámosla dos veces Una diagonal Escogemos desde dónde empieza y dónde termina Dónde empieza, dónde termina Fíjate Muy bien Qué movimiento voy a hacer Empiezo la curva Y ensamblo con la diagonal Empiezo la curva Me pego a la diagonal Y me devuelvo Empiezo con la curva Me pego en la diagonal Y me devuelvo Vamos a hacer la diagonal Más Inclinada La ruedita Con la diagonal más inclinada Eso tú lo vas a ir escogiendo Desde aquí hasta acá Diagonal más inclinada Y empezamos a hacer las letras S La T La U Hagamos la U La V La W La X La Y Y por último La Z Mira que solo hemos hecho Palitos y bolitas Pero alguien puede decir ¿Qué es lo tan sencillo? ¡Ah! Diseñemos las letras Para que tu cartelera Tu trabajo bonito O tu tarjeta para el Día de la Madre Sea Un poco más interesante Vamos a hacer un detallito En todas las letras Esto Y esto lo vamos a hacer En todas En el mismo punto A la misma altura Del mismo tamaño Del mismo grosor La misma forma No le vas a cambiar nada En todas Igualito Sí Las que son verticales Lo hacemos Igualito Pero en la parte superior No le vas a cambiar nada A las verticales Que todas lleven El mismo detallito En la parte superior Sí Fácil, ¿no? Ahora Voy a hacer desde allí Una pequeña curva interior La curva también debe llevar Las mismas características La misma forma El mismo tamaño La misma intensidad Y aquí se te va formando Un tipo de letra Para tus ejercicios Aquí me faltaba esta Entonces viene así Porque esta empieza siendo vertical Mira que fácil Te has hecho Tu propio Tipo de letras Para tus carteleras O para la tarjeta Del día de la madre Si gustas La puedes rellenar Y empieza a aparecer Como esas letras Que encuentras en los libros Y que piensas Que es de gente Que se dedica Exclusivamente A la caligrafía Pero tú que estás En sexto En séptimo O en octavo Puedes mostrar Cómo haces tus trabajitos En otro tutorial Veremos cómo se hacen Veremos cómo se hacen Las de las letras mayúsculas Aquí qué pasó La N La N Bueno vamos a dejar así Que ya sé que me entendiste Y tú rellenas Mira qué fácil Las verticales Y creo que ya Has aprendido Que no dependes De otras personas Sino que tú tienes capacidad Para hacer Cualquier cosa Lo importante es que nadie Te diga Que tú no sabías Recuerda que estamos En la institución Educativa Álvaro Echeverry Perea Y estamos dictando Las clases Desde la casa En este mes de mayo Porque tenemos ciertas Dificultades De una pandemia Global Dios te bendiga Y te dejo Para que descanses Y te dejo 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 Y te dejo